¡Oh, Dios! ¡Es un tanque! ¡Es un tanque! ¡Eh! ¡Hay un cargo bopo y todo aquí! Vale, el mono de King Kong contra el tanque. Espérate, espérate. Si ya ha explotado solo. ¡Hola, muy bienvenidos a todos! Soy MagiMan y estamos aquí. Nuevo vídeo de GTA V. ¡Bienvenidos a mi canal, chicos! Hoy estamos con una persona muy especial en GTA V y estamos con el hijo de King Kong. No sé si lo conoceréis. Es un gorila gigantesco que destruye edificios. Bueno, pues estamos con el hijo y lo tenemos exactamente aquí. ¡Qué pasa! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué pasada! O sea, es flipante, tío. King Kong, ¿sabes? Lo tenemos exactamente aquí. Es una pasada. El padre se subía encima del Maze Bank y ese pues no lo he podido traer porque es demasiado grande. La verdad es que este es una pasada, la verdad. O sea, es increíble. No sé por qué tiene algo en la espalda y no es un golpe. Tiene algo en la espalda que es una cosa que es muy rara. A ver si lo puedo ver. Mirad, es como una pizca de cara. Tiene una cara en la espalda y en el culo también. O sea, si os fijáis, le habéis visto el culo al mono. Vale, no sé. Supongo que son las texturas cuando se juntan y demás. Pero bueno, en fin. Hoy lo que vamos a hacer, chicos, es algo increíble. Tengo algo preparado para hacer con este pedazo de mono. Cuando tenemos 5 estrellas, nos vienen los militares a por nosotros. Así que voy a armar el caos absoluto en la ciudad con este mono. Y vamos a ver cómo vienen los militares armados al 100%. Y vamos a intentar, pues, sobrevivir, ¿no? Ya sabéis, los militares vienen con... Con, vamos, con ametralladoras, con helicópteros, con sabagues. Vienen con tanques incluso. Así que va a ser bastante difícil. Y es muy divertido este mod porque echábamos de menos un mod. O sea, echábamos de menos en sí de que el juego viniesen los militares a por nosotros cuando conseguíamos 5 estrellas. Que creo que... Para mí fue una de las cosas, las primeras cosas que intenté hacer en el juego. Fue a ver si vienen los militares y consigo el máximo número de estrellas. Y no, no vienen. Madre mía, menudo atropello. Bueno, así empezamos. Así empezamos. Que creo que me debería de perseguir la policía. Debería de tener unas estrellas y no me persiguen. O sea que... Voy a seguir atropellando. A ver si consigo estrellitas. A ver. Voy a conseguir la primera estrella. Es importante. Así que voy a conseguirla matando. A ver si puedo. Ojito que no tengo la vida infinita de los coches y se van a ir rompiendo. La vida infinita mía sí porque... Bueno, ya sabéis. O sea, un tanque si te pega un cañonazo... Adiós... Adiós el juego, ¿sabes? Así que voy a tener la vida infinita para ver cuántos militares vienen a por nosotros. Y nosotros siendo King Kong, el hijo de King Kong, vamos a vengar a nuestro padre que lo mataron aquí en Los Santos. Así que... ¿Por qué? ¿Por qué no me viene la policía, tío? Estoy atropellando ya a bastante gente. ¿Por qué? ¿Por qué no me viene la policía? Podéis venir, policías, policías. Estoy buscando a la policía. Me estoy cargando... Ahora, ahora, ahora. Una estrella. Hombre, por fin, ya era hora. Espérate que me están disparando. No sé de dónde. Soy un mono francotirador. ¿Dónde están, tío? Estoy escuchando los tiros. Y es por aquí, tío. O sea, es por la gasolinera. Detrás de la gasolinera tengo... Tengo alguien por aquí que me quiere disparar. Y no sé dónde. O sea... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es este! ¡Toma! ¡Doble! ¡Dios! ¡Doble me he hecho! ¡Qué buena! Eso se merece un pedazo de la... ¡Ojo! Que vienen por aquí, ¿eh? Vienen... Van a venir por aquí. O no sé por dónde van a venir. Pero... Mirar, o sea... ¿Lo habéis visto? Mirar la... La cadencia de tiro que tiene el arma. Cada vez que disparas... O sea, esto también lo han mejorado muchísimo. El mod de Redux. Y... Y antes... O sea, antes, originalmente en el juego, pues dispara en línea recta. Y esto hace que sea más difícil el apuntado, ¿no? De una minigun. Y hace que sea, pues... El equilibrio, ¿no? De las armas, pues, muchísimo mejor. La verdad es que me encanta, sinceramente. O sea, así es, pues, muchísimo mejor. Porque, digamos que acribilla... O sea, acribillado al coche de policía, ¿sabes? Está ardiendo y todo, incluso. No sé si este coche funciona, ¿no? Vale, vale, vale. Funciona, funciona. Nos vamos. Tenemos tres estrellas. Tres estrellas. ¡Oh, no! ¡No! ¡La rueda! ¡La rueda! Vale, vale, vale. Helicópteros y todo, incluso. Madre mía, chaval. Pero... Me cago en todo. Mira, un coche duplicado. Es el mismo que el mío. Me llevo este. Vámonos de aquí. Madre mía, chaval. Vale, me van a reventar, ¿eh? Ojo, tengo tres estrellas y quiero conseguir las cinco estrellas para ver la policía. Hay un... Hay una redada justamente aquí en la izquierda, que es cuando... Ahí está. Una barrera, por así decirlo. A ver si la puedo reventar. Madre mía, el coche se revienta con nada, ¿eh? Tío, o sea... ¡Ahí va! ¡Vamos, explosivo! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos, fuera, fuera! ¡Dios, madre mía, chaval! La que he liado aquí. Vale, a ver. Voy a secar la manigam. Ya sabéis de que me voy a quedar sin munición. Pero bueno, no pasa nada. Ahí el helicóptero. Ahí está. Se ha quedado sin rotor de cola, con lo cual pierde el equilibrio y... A tomar por saco. Me voy a cargar todo esto de aquí. Vamos, vamos, vamos. Madre mía, esto mejor... Mejor es un... Ahí está, un lanzacohetes. ¡Vamos! ¡Dios, chaval! ¡Madre mía! Vale. Cuatro estrellas. Cuatro estrellas. La cosa se intensifica y necesito un vehículo. Un vehículo blindado. ¡Eh! Este me vale. Este me vale. Gracias. Vale, vale, vale. Este es blindadillo. Es blindadillo, con lo cual creo que va a estar bastante bien. Mirar que estos vehículos no te perseguían antes y aquí ahora sí. O sea, son los del FBI, ¿sabes? Madre mía, chaval. ¡Qué pasada! ¡Cómo mola, tío! O sea, la misma FBI me persigue, ¿sabes? Esto mola muchísimo, tío. O sea, a ver si... Madre mía, yo las he perdido de vista. A ver. Voy a volver. Voy a volver a arrollar a todos los vehículos que tenemos aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, chaval! Vale. ¡Dios, el helicóptero! ¡El helicóptero, chaval! ¿Qué hace aquí el helicóptero? ¿Aterrizan así? ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¿Pero y esto? ¡Dios! Me ha dado como una... ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué hace el helicóptero? ¡No! Mi camión blindado que va a explotar todo, tío. O sea, mirar los de la FBI que están aquí exactamente, tío. O sea... Bueno, ya no están. Madre mía. Me hace ilusión explotar... Explotar este helicóptero. ¡Vamos! Queda muy poco para las cinco estrellas. ¡La hemos conseguido! ¡Misión cumplida! ¡Ojo! Que ahora empiezan a venir los militares. Mirar, ¿eh? Ojito, chicos. Tenemos puntos rojos en el minimapa. Y esos son los militares. Ahí están. Ahí están. Ahí vienen. Madre mía. O sea, vienen vehículos blindados. Vehículos militares. O sea... Militares de la... De la Mary Wither. O sea, vienen de todos a por mí, ¿sabes? Pero eso no es todo. Sino que también tenemos barracks. Y también van a venir tanques. Como ya digo, o sea... Vais a flipar en colores. Y a ver dónde están los tanques. Estos son vehículos militares. Vale. O sea, la policía ya ha quedado a otra parte. Ha quedado completamente en otra parte. Y ahora los que vienen son militares. Pero los militares de verdad, ¿sabes? Esto sí que sí es muchísimo más real que en el mismo juego. O sea, ¿quién es capaz de sobrevivir a unas cinco estrellas con militares? ¿Sabes? Madre mía, chaval. Vamos a... Vamos a buscar un tanque. A ver si... A ver si encontramos uno. Madre mía, el trego. O sea, se tendría que haber cargado a alguien por ahí, ¿sabes? A ver, de momento por aquí no hay nadie. De momento. A ver, por aquí hay barracks. No sé dónde están los tanques. De momento no los veo. No sé dónde están. A ver, estoy buscando un tanque. Y no sé dónde están los tanques. Me gustaría enfrentarme a un tanque. ¡Oh, Dios! ¡Es un tanque! ¡Es un tanque! ¡Eh! Hay un cargobop y todo aquí. Vale. El mono de King Kong contra el tanque. Espérate, espérate. Si ya ha explotado solo. Vale, digamos que... O sea, ¿qué hacéis en esta situación? Si no tuvieseis vida infinita. Mirad el maldito minimapa. ¿Cuántos militares, policías y de todo de aquí, tío? O sea, helicópteros, cargobob que me están reventando. O sea, y el mono está en plan... Eh... Oh, vale. De acuerdo. Me llevo un tanque. Me llevo un tanque. Me llevo un tanque. ¡No, no, 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 no! ¡Lo robo, lo robo, lo robo! ¡Lo he robado! No, tío, me lo han roto. Me lo han roto. A ver, ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¡Hala, tío! Ha sacado al tío muerto. ¿Y se ha quedado adentro? Bueno, por lo menos está blindado. No le están haciendo daño. Le voy a bajar. Quiero probar una cosa. Quiero probar una cosa. Y me quiero quitar la vida infinita. Quiero saber cuánto tiempo duro sin vida infinita. ¿Vale? Tengo... Tengo el chaleco antibalas. Ya no tengo el chaleco antibalas. Me queda una mitad de vida. Me queda un cuarto de vida. Un poquitito más. Y he muerto. ¡He muerto! Eso es lo que me ha durado. O sea, ha sido... ¡Plaf! Del tirón. O sea... Y porque tenía... Ya os digo. O sea, porque tenía chaleco antibalas. Que si no... Vamos a ver cuánto aguanto con cinco estrellas. Voy a intentar sobrevivir sin la vida infinita. Voy a intentar defenderme con todas las armas. Todo lo posible. Y voy a intentar, pues, esquivarme... ¿What? Voy a intentar esquivar, pues, los tanques sobre todo. Así que, chicos... Cinco estrellas. Y ojito, chicos, que empieza a ponerse la cosa chunga, ¿eh? Empiezan los militares. Vienen todos a saco a por mí. Así que tenemos que intentar estar a cubierto sobre todo. Así que creo que en el cristal no es buena idea. Y aquí tampoco es que me cubra mucho porque soy un gigante bastante grande. Tenemos un tanque aquí, Dios mío. ¡No! ¡No! ¡Dios! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Dios! ¿Qué... ¿Qué dices? ¡Ya he muerto! ¿What? O sea... ¡No he durado nada! Me mola muchísimo más ser un gorila que ser un humano. Y encima, o sea, la vas liando por ahí y hay tanques. O sea, mola que flipas. La verdad es que voy a intentar rellarla otra vez, pero esta vez con bazooka, ¿sabes? Vamos a darle un poco más de ventaja a King Kong, que creo que está un poco flojete hoy. Así que vamos a darle la ventaja de que no pueda recargar y de que no... O sea, no necesita recargar ni tampoco tener munición. Así que, con lo cual, va a poder disparar. Bueno, pero ¿qué hace recargando? A ver. Tres estrellitas y no sé ni a dónde voy. Es que realmente el mono es tan grande, tío, que no lo veo. Mira. Le veo los ojos nada más. Sonríe un poco. Madre mía, el mono. A ver. Están por aquí. Lo han atropellado. Es ahora o nunca. Ahí está. Vale, me lo he cargado, me lo he cargado. A ver, en teoría, no debería de recargar esto. ¿Por qué? O sea, arriba a la derecha no recarga, pero... Pero ¿por qué? A ver. Pues entonces, supongo que lo mejor de lo mejor será esto. O... No sé. Esto. Esto no necesita recargar. ¿No? Ahí está. Esto, esto, esto es lo bueno. Esto es lo bueno. Ojito. ¿Vieron un helicóptero por aquí? Vamos. No veo bien, tío. Creo que me tengo que poner en primera persona. Creo que... Oh, Dios mío. ¿Qué son esos dos puntos? ¿Son los ojos del mono? Madre mía, chaval. O sea, esto es el mono. What the fuck. Vale, vale, vale. Ojo, concentración. Vamos a ver cuánto tiempo aguantamos, chicos. Son tres estrellas y deberíamos de tener cinco estrellas. Así que me voy a poner las cinco estrellas directamente. A ver. Vale, ahora sí que sí tenemos cinco estrellas, chicos. Ahora es lo bueno. Vamos a ver cuánto tiempo aguantamos. Otro por aquí. Vale, chicos. Ahora sí que sí es cuando tenemos cinco estrellas. Vamos a ver cuánto tiempo aguantamos. Y aquí están... Aquí están empezando a morir, eh. Ojito. Ojito que el mono ahora sí que sí tiene un poco de ventaja. Ojito que vienen por aquí también. Vale, creo que en este callejón podría hacerme fuerte, eh. Creo que en este callejón... A ver quién viene. Ojo. Vale, vale. Este no pasa nada. Este me lo cargo en un clic. Este de aquí también. Bien, si es que llega... Ahí está. Perfecto. Viene por aquí un tanque. Viene por aquí un... Ya veis que contra un mono no se... Ya veis que contra un tanque no se puede luchar, chicos. Pero ¿sabéis qué? Ahora sí que sí. Me voy a poner la vida infinita y me voy a ir al forzancudo. Vamos a hacer la venganza de los monos. Ahí está. Vamos a ver de qué pasta están hechas los militares en su terreno. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora dónde están? Eh, vamos. Me cargo un helicóptero. Me cargo un avión por aquí. Vamos. ¿Quién viene ahora? ¿Nadie viene o qué? Ahí están. Ahí están. Ahí están. Han tardado en venir. Vale. Ojito, eh. Ojito que aquí hay uno. Vamos. Vamos. Ahí lo tenemos. Me he cargado un tanque. Por aquí tenemos a un barracks que me lo he cargado también. Por aquí vienen militares. Realmente no lo veo porque el mono es tan grande, tío, que no puedo... No puedo mirar bien. Vale, debería de coger un tanque. Creo que con un tanque podría verlo todo muchísimo mejor. Creo que lo vería todo con más claridad, diría yo, ¿no? ¡Ojo! Aquí tenemos un tanque. Lo hemos pedido y aquí lo tenemos. Quieto aquí. Quieto aquí. Quieto aquí. Te necesito. ¡No, no, no! ¡Me he atropellado! No pasa nada. No está solo, ¿sabes? Aquí hay otro. Aquí hay otro. Vale. Quieto. Quieto tanquecito. Quieto. Quieto que eres mío. Eres mío. Ojo, ojo, ojo. Vamos a ver si puedo robar un tanque y que no se auto exploten, ¿sabes? Mirar, mirar las texturas del mono. Es, es, es como... No sé, es como... ¡Wow! ¿Sabes? O sea, mirar, mirar las texturas del mono. Y, y, y una cosa. El mono pestañea o... El mono pestañea, o sea... ¿Pestañea o no, mono? Aquí tenemos otro tanque. Ojo, que echando humito. No, no. ¿Por qué? La venganza de King Kong. El mono monil que está reventando a todos los militares. Madre mía. Así que, bueno, chicos. Yo me voy a quedar por aquí matando militares. Haciendo la venganza infinita. Matando todos los militares que puede y más. Y, y, bueno, chicos. Simplemente quería enseñaros las texturas de este mono. Que la verdad es una pasada. Me mola muchísimo el mono. Y ahí, hay más animales súper chulos y divertidos. Así que si lo queréis ver. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si queréis más como este. Pues ya sabéis. Podéis apoyar este vídeo con un gran like. Más de 10.000 likes para más. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si es así, ya sabéis. Like favoritos. No te olvides de suscribirte si no estás suscrito. Para no perderte ningún vídeo. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Con un saludo. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete!